Tu hermana es una gran escritora y es porque es valiente en la vida. Es promiscua, papá, que no es lo mismo. No busco a un buen chico, no tengo novio, si no salgo con nadie. Qué guay. Ha estado espiando a mamá. ¿Espiando a mamá? Ya sé que quieres a Erika, pero volvió a casarse con otro. ¡No puedes comportarte así! ¡Ella va a volver! ¡Mira lo que te estás haciendo, papá! Sigue con tu vida, echa un polvo. Ya lo hago. ¡Genial! ¿Desde cuándo? Tengo justo 20 minutos, así que vamos rápido. Te quiero muchísimo. Gracias. He aceptado su odio hacia mí como una fase pasajera, pero está claro que no lo es. No quiero sufrir. Podía oír mis latidos. Podía oír el corazón de todos. Y escribir consiste en eso. Hay días en que pienso que me equivoqué.